Le estoy diciendo, le estoy diciendo a Gabo, que para los tiempos de antes, tú ahora eres un Randy más guillado, ahora más calle, y ahora como que eres más relax, más tranquilo, más... La gente crece, la gente crece, yo nunca fui calle, lo que pasa es que yo nací en la calle, y pues la gente que me rodeaba, la gente mía, la gente del barrio, los caseríos, ¿me entiendes? ¿Qué tú opinas hablando de barrio, caserío? La gente pues nos cataloga como seres de maleantes y todo eso, pero la mayoría de nosotros somos nobles, tenemos un corazón bueno, y somos súper humildes y sencillos, a veces uno que otro se influencia, ¿me entiendes? Y nos dañamos, y queremos... Monkeys y monkeys, ¿me entiendes? Pero vamos trabajando poco a poco con eso, y yo creo que nosotros lo hemos hecho bastante bien. ¿Cuándo vas a sacar algo musical como Roses and One? Pues bien, el dojo, ya, mucha gente lo está pidiendo, porque Randy es de esos pocos artistas que se atreven a hacer R&B, se atreven a hacer fusiones como esa. Estoy trabajando el disco ya, estamos entrando el de Joe Will y Randy y Baja Music, y tan pronto termine ese disco, pues me pongo para el dojo, que lo tengo ya bastante estructurado, y está súper, yo creo que va a ser mejor que Roses and One, porque eso es una meta, poder seguir superando. El disco de Joe Will y Randy que viene ahora, para mí es lo más duro que nosotros hemos hecho en este video. Pero eso dijiste con el otro, ¿realmente va a superar el otro? Porque el otro está demasiado duvrísimo. Claro. Eso es bien pensado, eso no es a lo loco. También hay gente que nos ayuda en el escogido de los temas, ¿me entiendes? Si fuera por mí, yo pongo todo lo que yo he hecho. Tú no eres de las personas que vienen y sacan un montón de temas, para ti todos temas están duros. Sí, yo soy un amarrador, ese es mi problema, que soy un amarratemas, y tengo muchos temas ahí listos para salir. ¿Tú perreo? Hay perreo, no como un papagayo como los locos, pero sí. ¿Estilo como más suavecito? No, estilo Galgola, estilo Siente el Boom. Estilo Esencia, de Joe Will y Randy. Eso es lo que viene ahora. Estilo Siente el Boom. Eso es lo que viene. Estás recuperando tus raíces, tu sangre. Eso siempre ha estado ahí. ¿Y qué tú opinas? Es que estoy rodeado de mucha gente buena ahora mismo. Qué bueno. Un excelente team de trabajo. Por eso a lo mejor te veo más maduro. Claro, la vibra cambia, la vibra cambia. ¿Qué opinas de la generación que está ahora mismo naciendo? No la que nació de Noriebre, ya más, sino la otra que están haciendo ahora. Porque son más melódicos, son más tu estilo. Estás esperando colaborar con gente así. Que yo sienta que están al mismo son sonete que uno, ¿me entiendes? Y esta generación de ahora es todo lo que yo siempre he escuchado y lo que he querido que pase con la música en español. Hay esta oportunidad para esta rama de música, que es el R&B, el Trap, el Soul en español, ya sea, ¿entiendes? El Jazz, todo esto está mezclado, ¿me entiendes? Está fusionado. Que muchos artistas están haciendo Trap Soul y a veces piensan que están haciendo Trap Pool. Y muchos están haciendo R&B y Trap Soul. Está todo funcionado ahora. Ya tú no sabes ni que de momento está todo fusionado. De momento te puedes confundir con el Trap R&B. ¿Entiendes? El R&B también se le ponen sus tonitos de Jazz. Nosotros hemos jugado con eso. Nosotros hemos trabajado esto desde hace muchos años y hemos tratado de aplicar el R&B más al reggaetón, que es lo que está también el reggaetón hoy día, que hay reggaetón R&B. Los reggaetón bonitos que están haciendo los muchachos, prácticamente un R&B. Y eso se vino trabajando poco a poco desde los tiempos de Sensación del Bloque. ¿Sensación del Bloque? Y antes de Sensación del Bloque estaba, por lo primero que yo me escuché en la calle. Con el cángel que era la que yo soy una amenaza lirical. No sé, baterías de rap y las melodías de R&B. Antes se fusionaba mucho más que ahora. Se atrevía mucho más. Antes era más de la mata. El que cantaba rap, cantaba ray y no lo mezclaba con nada. El que cantaba reggaetón no lo fusionaba. Ahora lo que hay es híbridos. Híbridos. Engendros es lo que hay ahora. Pero yo estoy bien contento porque por lo menos ahora llegamos a esa etapa que están entonando, están usando las melodías, están usando las armonías, que es diferente. Yo esperé muchos años y trabajé también para esto, para que esto estuviera sonando como está sonando ahora Rafa Pabón, está sonando Mike Tau, el super duro, el Rau, el Liano, el Alex, este, Alvarito Díaz, Joy Santana, Débora Blues, que es la nena. Este, hay un montón que vienen ahora, este, Cauti, todos estos chamaquitos los que cantan en R&B, Alex Rose, Alex Rose también, toda esta generación lo están haciendo súper bien, fantástico. Tienen la bendición de Randy. Papi, está sonando bello eso. Tienes que hacer un junte, tienes que hacer un junte con esos chamaquitos los más que te gustan y montarte. Randy, yo veo un poquito más reggaetón, ya la gente sabe que yo veo más reggaetón, pero Randy, que ha fusionado tanto durante todos estos años, yo creo que sería bien interesante verlo junto, por lo menos con seis chamaquitos de la nueva que Randy escoja y hagan un buen junte, una buena fusión. Me va a escuchar. Eso viene. Eso viene, yo he estado trabajando todos estos días en eso, yo vine a Puerto Rico, eso fue una de mis razones, para poder también. Estás viviendo en Miami. Estás viviendo en Orlando. En Orlando, pero te hace falta siempre el sazón. Claro papi, es que vas a ir para la isla, está el fuego, y está el sazón y lo que está pasando ahora en la isla es fantástico. Sabrosísimo. Súper cabrón, en verdad. Súper demasiado. Yo puedo estar realmente, musicalmente hablando con Randy, dos horas de 40.000 temas, pero está trabajando, pero tiramos un pisco a la vida, un pisco a la vida, un pisco a la vida. De lo que piensa Randy, sobre todo esta situación que está ocurriendo con la música nueva, que está saliendo, que ya ustedes escucharon que les fascina. Durísimo muchachos, bendiciones, vamos por encima. Que el A&B, el trap, el reggaetón de nosotros, todo lo que hagamos de nosotros, que lo hagamos de corazón y lo hagamos bien y unidos, y que suene hijo de puta, vamos a romper. Los ojos del mundo están aquí y tenemos el respeto de mucha gente en el mundo. Hay que mantener ese pago de la isla. Bendiciones.